listo entonces seguimos en este vídeo lo que vamos a hacer es armar entonces que voy a comenzar a armar yo las partes de atrás del proyecto que es lo de atrás del proyecto el cuaderno aún todavía no vamos a armar el edificio vamos a armar la palabra boom listo entonces para la palabra boom tenemos un pedacito de forma y rojo si quieren ponérselo si no no hay problema yo utilizo súper pega o si no también pueden utilizar pegante para foamy que es el que les puse o doble contacto se llama así foamy para pegante para foamy o doble contacto si yo utilizo uno que es se llama pl 285 es para pegar madera o espumas y eso pero es que es de muy buena calidad no se nos va a abrir y después lo que hago es recortar la imagen azul que pegue sobre el rojo pero dejando 2 milímetros de vista el rojo listo yo utilizo para esto la tijera corta la pequeñita y siempre deben manejar puntas precisamente para esto listo mire cómo se ve bonito y en cómo se ve linda ahí quedó nuestro escudito y ahora vamos a tomar nuestra palabra boom y vamos a hacer lo mismo pero sobre un foamy negro un pedacito de foamy negro la pegamos y recortamos por todo su contorno a dos milímetros no es mucho lo que le vamos a dejar viéndose en este caso no en algunos otros casos vamos a tener que dejar medio centímetro d de fondo listo esto es fondo o otras personas le pueden llamar sombra pero yo le llamo fondo porque lo estamos dejando en todo el contorno la sombra solo se dirige hacia un lado listo listo de esta forma y vamos a pegar la palabra boom sobre nuestro escudo no hay necesidad de echarle en todo solo en la mitad y pegamos hacemos presión para que pegue y ya nos queda así listo ahora vamos a armar el edificio para el edificio yo tengo este pedacito y ahí tenía unos dibujitos unos cuadritos dibujados pero vamos a hacerlo así de fácil para que no se pongan a cortar cuadrito por cuadrito yo lo que hice fue sacar una tira de foamy amarillo si de ocho milímetros o sea menos del centímetro y voy a comenzar a hacer cuadritos tratando de que todos queden igual de grandes pero pues no importa o sea es tratar de que todos queden del mismo tamaño listo vamos a hacer los cuadritos de esta forma y vamos a ponerlos con el pegante instantáneo super pega o con pegante para foamy pero el pegante para foamy hay que dejarlo secar o sea ponemos pegante para foamy lo ponemos ahí todos los cuadritos y a un lado lo dejamos secar y luego le hacemos presión para que el pegue perfecto listo con instantáneo pues no hay necesidad entonces podemos poner cuadrito acá cuadrito acá muy poquito si tienen super pega porque porque él se extiende por lo líquido entonces se nos puede salir yo le pongo un poquito yo le pongo un poquito y aparte que este super pega pues como es super bonder se nos puede quedar en las manos y va a ser molesto para todo el día el pegante ahí aquí yo no lo voy a poner más porque porque mi capitán américa me va a tapar toda esta parte del edificio por eso necesitamos mirar siempre nuestra imagen listo bueno ya puse los cuadritos en mi edificio en estas partes no pongo porque aquí va capitán américa y de aquí va ahora entonces no hay necesidad de ponerlo entonces ya estas dos partes las armé y ahora vamos a armar a hurl para esto tienen la imagen puesta entonces que vamos a hacer vamos a ubicar primero la cara y luego sobre la cara ponemos en la parte no más de arriba aquí se me rega un poquito sobre la cara ya y ahí si ponemos el cabellito porque necesitamos de la imagen pues para poder armar sobre ella lo mismo acá en la parte de arriba si se alcanza a dar cuenta si solo en la partecita de arriba ubicamos pegante levantamos la cara ubicamos el cuerpo y luego luego nuevamente ponemos la cara listo ponemos un pedacito una gotica de instantáneo en los en las puntas y es donde ubicamos las manos de esta forma nos queda armado hurl si ahora vamos a armar a capitán américa y lo hacemos de la misma forma entonces ubicamos la cara ponemos pegante en la parte de arriba y hacia abajo un poquito que es donde va a ir nuestra careta y ubicamos la carita la careta sobre esto ponemos el cuerpo quitamos la carita ponemos el cuerpo y ponemos un poquito de pegante y ponemos nuevamente la cara aquí capitán américa tiene unas lineas en blanco un fondo blanco entonces yo saco son unas tiritas como de 2 milímetros de anchas por largo lo que da el cuerpito entonces lo que voy a hacer es que voy a poner las dos lineas muy delgadas de pegamento ya les muestro miren si alcanzan a notar eso y ahora lo que voy a hacer es ubicarlas entonces pongo acá una cortamos y pongo la otra abajo pegamos quitamos el excedente así nos va quedando luego nuevamente ponemos acá nuestra cabecita en la esquina en la esquina de acá ponemos la mano capitán américa sólo tiene una mano y acá vamos a poner el escudo entonces en el escudo tenemos estas cuatro es uno dos tres cuatro estas cuatro partecitas entonces va el blanco sobre el rojo bien centrado nuevamente rojo bien centrado y luego va el azul listo así lo ubicamos ponemos donde está la hojita y vamos a pegar el escudo miramos primero el no tapa el ojo tapa es un pedacito del cachete y lo ponemos listo y ahora ponemos las como se llama esto las alitas que tiene al lado el sombrerito entonces acá una y acá la otra por eso es necesario que tengamos la hojita de nuestra imagen y aquí queda ya capitán américa nos faltaría pintar los ojos poner las estrellitas pero ya listo ya tenemos a jul ya tenemos a capitán américa ahora vamos a armar a thor aquí 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 para thor primero vamos a poner la cara y vamos a ponerle pegante bien al bordecito de los dos laterales de la cara si si me están grabando si está grabando si y ubicamos el cabello al lado y lado de esta forma si ya tenemos esto aquí ahora vamos a armar lo que es el casco entonces para el casco pongo pegante en la parte de abajo de la parte gris si acá aquí difuminamos de negro abajito puse mucho pegante entonces quito un poquito y ubicamos la parte negra encima listo aquí me quedó un poquito más largo el negro le quito ese pedacito listo que nos vaya a notar el gris debajo del negro así y ponemos pegante muy poquito y ponemos esto encima listo y ahora sí nuevamente ponemos la carita y arribita tanto del cabello como de la cara vamos a poner el casco hacemos presión y ya ahora quitamos nuevamente la cara ponemos el cuerpo un poquito de pegamento arriba y nuevamente vamos a ubicar nuestra cara ponemos las dos los dos botones que tiene el traje de Thor ponemos una manito en esta esquina y aquí primero lo que vamos a ubicar es el palito entonces pegamos el palo acá en la esquina sobre el palo ponemos el mazo y sobre el palito del mazo vamos a ubicar la mano así así va quedando si ven acá se nos ve el pedacito del palo o sea bien ubicadito todo listo y ahora las alas que tiene el casco si ven que los moldes dan consiguen perfectamente con nuestra imagen yo los mando en pdf para que no cambie el tamaño y son tamaño físico listo hay que imprimir en tamaño físico acá está Thor y ahora por último nos falta solo Iron Man listo listo vamos a coger nuestra parte amarilla que aquí ya vi que nos hizo falta la iluminación de blanco ya se la hacemos y la ubicamos ahora sí si ponemos acá pero primero el cuerpo ponemos en la parte de arriba pegante ubicamos la cabeza primero vamos a ubicar esta parte en amarillo creo que me hizo falta un molde que es el triangulito que tiene Iron Man en la mitad de este amarillo pero bueno ustedes le hacen ese triangulito puede ser en plateado en foamy escarchado plateado bueno ponemos pegante en las manos y ubicamos y ubicamos listo sin ir a tapar la parte amarilla listo tiene un triangulito en la mitad este es el triangulito que creo que nos puse en los moldes y acá tiene ese triangulito entonces lo ponemos listo miren y ya está Iron Man ay miren a Capitán América me hizo falta ponerle la A entonces ponemos pegamento y en la mitad ponemos a Capitán la A de Capitán América ya le ponemos la estrellita y ya podemos seguir mirando que vamos a colocar primero lo que todo es en la parte de atrás esto va en la parte de atrás y luego si ubicamos lo que va en nuestra parte de arriba miren si ven como coincide de bonito todo que en eso es lo que tenemos que mirar que quede perfecto que quede perfecto listo miren ahí vamos solo nos falta hacerlo del cuaderno y pintar ojitos dejamos a un lado y ahora vamos a armar nuestra unicornio esta es un poquito más demorada la parte de los ojos porque son un poco más complicados entonces tenemos este molde que se tenía que pintar por cortar por dos entonces aquí lo corte por dos uno dos lo mismo estos entonces este era una vez por menta y una vez por rosa ahí dicen el molde los zapatos las tres falditas bueno aquí ya tenemos todo que vamos a hacer lo mismo vamos a separar por colores rápidamente blancos blancos rosas piel ponemos por acá así estos son los lila un amarillito y un azul que hay y nuestras tres flores yo tengo estas florecitas no se pueden hacer con fomi normal porque el fomi normal es muy grueso esto se llama fomiran este fomi con el que hacen estas rositas se llama fomiran pero estas rositas las venden hechas al lado de la alcaldía ahí por esa cuadra de la caray creo que se llama esa esa cafetería en la esquina de para acá hay una señora que vende como lanas y todo eso ahí las vende listo se las quebran como plaza o si no podemos decorar con con tres florecitas planas no hay problema entonces tenemos nuestra imagen por este lado nuestro trapito para difuminar bueno entonces para estos verdes vamos a ubicarlos al derecho recuerden que este que es el copete se saca una vez así y una vez así listo entonces tenemos así nuestro zapato y el pedacito de pelo y el pedacito del cacho entonces que vamos a hacer vamos a difuminar nuestro copete primero entonces este que es así que tiene esta pequeña curva acá solo difuminamos la parte de afuera listo la parte de afuera la curva no porque ahí es donde va pegado el rosado entonces hacemos lo mismo con el otro solo la parte de afuera ya les muestro donde está mi trapo eso entonces queda uno así y el otro así ven como queda difuminada lo mismo vamos a hacer con el cabello solo la parte de afuera muy juiciosamente difuminamos en la parte de afuera en los zapatos en la parte de arriba porque en el otro pedacito va puesta nuestra suela entonces solo en la parte de arriba en lo que es circular o medio círculo y este lo vamos a difuminar simplemente en la parte de arriba listo la faldita así va por todo el contorno difuminar recuerden siempre la punta del dedo va hacia afuera de nuestra pieza miren lo que yo hago es voltear la pieza de foamy para que nos quede así listo ahora limpiamos nuestro dedo y tomamos el blanco y le damos las partes de de luz a nuestro proyecto de esta forma en la parte blanca cuando difuminamos con el blanco no hay necesidad de que la punta del dedo quede hacia afuera porque porque lo estamos haciendo en el centro es una luz que le damos en el centro si ven como cambia miren como quedan del lindas y de una vez aprovechamos para Iron Man darle la parte blanca en la mitad miren como queda lindo aunque me parece que quedó muy claro el blanco ahora sí ven listo ya dejamos estas acá vamos a tomar ahora las rosadas lo mismo en las rosadas si ven una hacia acá y una hacia allá pedacito de mechón y el cuernito y para el rosado vamos a tomar un magenta que vendría siendo como un fucsia en acrílico listo o en o en el en el marcador pero como les decía solo les recomiendo eh acrílico o incluso si la si hay personas que de pronto pinten con en tela las pinturas en tela también les sirve para esta técnica listo solo toman pinturita desgastan y ahí sí nuevamente pasamos ah y aquí la embarré bueno aquí solamente es en la parte de afuera si porque adentro va pegado el lila entonces no hay necesidad acá y lo mismo en nuestro pelito y aquí está el cuerno solo en la parte de arriba y listo quedaron nuestras rosadas difuminadas limpiamos el dedo y ahora vamos a tomar la blanca y hacemos rápidamente la iluminación en blanco de todas nuestras partes y listo de esta manera ahora la lila nuestras lilás lo hacemos con un morado en acrílico o si está lúcido púrpura en tralúcido se llama púrpura el pedacito del mechón lila si lo difuminamos todo por el contorno porque él va sobre los rosados entonces se nos van a ver todos nuestros bordecitos y la falda como va debajo del menta solo en la parte curvas la punta del cachito, del cuernito solamente en la parte arra y ahora vamos a difuminar la parte del cuerpo, la cara y las orejitas para eso nuevamente tomamos el coral y difuminamos todo el contorno de las manitos, el cuello y los pies y las orejitas listo así y ahora tomamos el caramelo y le vamos a hacer con caramelo el borde muy suavecito por todo el contorno listo si ven que yo voy girando la piecita de foamy para poder que el dedo siempre quede hacia afuera difuminando listo de esta forma miren bueno, enviamos bien bien nuestro dedito y ahora tomamos nuevamente el coral ponemos un poquito de coral ponemos un poquito de coral y un poquito de magenta o si tienen rubor rosadito lo hacemos con rubor rosadito limpiamos y vamos a hacer los cacheticos bueno aquí me quedaron muy oscuros lo que hago es tomar un pedazo de trapito que esté limpio y lo paso rápidamente haciendo presión sobre los cacheticos y ya nos quedan difuminados nuestros cachetes entonces ya teniendo todo difuminado listo vamos a armar bueno como armamos con la muñequita encima pero bueno comenzamos a armar partecitas entonces entonces comenzamos aquí con la falda entonces vamos a buscar todas las partecitas de la falda entonces va la rosada y sobre la rosada va la lila entonces ponemos pegante en la parte de arriba la ubicamos y ponemos la lila ¿si? ahora ponemos pegamento en la parte de arriba de la lila la ubicamos y ponemos nuestra faldita color verde menta y así nos queda la falda ahora vamos a poner el pelo vamos a hacer nuestro pelo para eso ponemos pegamento en el borde de adentro del menta ubicamos y ubicamos el rosado listo igualmente en el otro lado ponemos el menta ubicamos el rosado y ahora vamos a poner pegamento en los dos rosados los ponemos acá ubicaditos si bien como los moldes dan exactamente y ubicamos el morado hacemos presión para que pegue perfecto y ahora esto lo vamos a pegar sobre uno blanco sobre un pedacito de foamy blanco porque si ustedes se dan cuenta tiene esto acá y esto acá y que vamos a hacer vamos a recortar por debajo del pelo acá mire en esta parte no tenemos ni en la parte de arriba solo dejamos estos bordes y acá hacemos esto y hacemos esto listo y nos queda así bueno ahí ya ubicamos ahora conmos estos lo ubicamos acá y este así tomamos el menta que va en la parte izquierda y este rosa que va aquí en esta partecita ya tenemos estos dos también armados ahora armamos lo que son los zapatos ponemos pegante en la parte de abajo y ubicamos las suelas si nos queda sobrando un poquito de blanco a los lados abajo no no le vamos a quitar debajo solo de los lados le quitamos el excedente así solo de los laditos no en la parte de abajo y ahí ya nos quedan los zapatos ahora vamos a hacer el cuernito entonces encima del cuerno va el amarillo encima del rosado perdón entonces ponemos pegante en la parte de abajo del cuernito amarillo que es en la que tiene esta curva porque ahí va ubicada esta curvita del cuerno luego va el color verde menta igual la curvita hacia abajo entonces así listo luego va el azul sí lo ubicamos así acá ahí de esta forma sin que se nos mueva listo el amarillo no quedó pegado el amarillito no quedó pegado ponemos pegante nuevamente y lo ubicamos el cuernito va a ser un poco complejo porque creo que primero iba el azul y después el verde y aquí me equivoqué pero bueno ya lo voy a dejar así porque para despegarlo de pronto lo dañamos y por último va el lila que hubo ubicado sobre este azulito listo así aquí emparejamos y quedó nuestro permiso mírenlo si lo ven listo y ahora sí vamos a comenzar a hacer la cara de la muñequita pero este vídeo vamos a dejarlo hasta ahí y y